Muchas gracias. Seguimos repasando otros asuntos de actualidad. El aborto tampoco pone de acuerdo a los dos grandes partidos. La nueva ley que prepara el gobierno elimina el principal cambio que introdujo Mariano Rajoy. Permite de nuevo que las chicas a partir de los 16 años puedan interrumpir un embarazo sin permiso paterno. Salimos al exterior. Se eleva la tensión entre israelíes y palestinos por el asesinato en Cisjordania de una periodista muy conocida. En el ataque ha resultado herido otro periodista. Se acusa directamente al ejército de Israel. Denuncian que a la víctima le dispararon a bocajarro durante una redada cuando estaba... Cuando son las 8 y 40 minutos de la mañana. Hablamos ahora de la pandemia. A pesar de que ya no son obligatorias, salvo en casos muy concretos, es cierto que las mascarillas continúan estando presentes en los lugares concurridos. Mañana viernes el rey Felipe VI vuelve a la provincia de Ciudad Real, concretamente para inaugurar la planta hidrógeno verde de Iberdrola en Puerto Llano. Es uno de los mayores sistemas de producción de hidrógeno mediante electrólisis del mundo, a partir de fuentes totalmente renovables. Vamos a profundizar ya en esa tecnología con Millán Gassiatola. Y más asuntos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado la inminente apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. Un anuncio que llega después de dos años en decierre por la pandemia y la crisis diplomática. Los que han sido enviados a un centro de menores son seis de los siete integrantes del lado de los trinitarios detenidos por el asesinato de otro joven de 18 años en Madrid. En la investigación han participado un centenar de agentes y continúa abierta. De hecho, no se descartan más arrestos. Se lo habíamos anunciado ya tras aprobarlo. En la mesa sectorial del SESCAM habrá una oferta pública de empleo con más de 2.600 plazas. El presidente regional dice que esta convocatoria se hará en unas semanas. El presidente regional dice que esta convocatoria se hará en un centro de menores.